Nosotros vamos a estar mañana en el Centro de Convenciones de Pauzo, por primera vez. La verdad estamos muy contentos. Vamos a hacer una función, ahora estamos con la Semana de los Jardines. Vamos a hacer una función justamente, exclusivamente para escuelas. ¿Qué pasó? Bueno, los invitamos, quedan algunos lugarcitos todavía. Pueden acercarse en el Centro de Convenciones. A ver, ahí se cortó un poquito, nos decías en el Centro de Convenciones. Justamente estabas mencionando para que te fuéramos ahí a visitar, a poder ver un poquito de lo que se trata. Contale un poco a la gente qué es lo que hacen ustedes arriba del escenario. Yo, como dije al principio, los he visto y me he divertido un montón. Cosa que uno como va como adulto, piensa que no, que nada que ver, que no es interactivo. La verdad que me saco el sombrero ante ustedes porque me reí desde que llegué hasta que me fui. Qué bueno. Sí, bueno, nosotros un poquito tratamos de hacer eso. Tratamos de hacer las cosas que a nosotros nos divierten. Y creo que por eso de repente le termina gustando a las personas grandes. Porque nosotros tratamos de divertirnos nosotros en el escenario. Y creo que ahí de esa manera encontramos también esa unión, digamos, con los niños adultos que siempre hay cuando te encontrás. Nosotros, bueno, hacemos circo, teatro, malabares, acrobacias. Los tres somos clowns. Y nuestra intención es tratar de provocar cosas en el público. Risas, asó. Tengo entendido también que hacen como interacción con el humor, ¿no? Porque como mencioné también los adultos que tienen la posibilidad de verlos y divertirse con ustedes, tocan temas por ahí muy de la actualidad que también los pequeños por ahí entienden y los hacen participar desde el principio hasta que termina. ¿Hacen acrobacias también adentro de lo que es el formato de ustedes? ¿Bailan o no? Sí, sí. Perdón, justo me inventé. Sí, hacemos acrobacias. Bailamos. Nosotros tratamos de un poco de no ser tan obvios con lo que vamos a hacer. Hacemos circo y uno ya un poco se anticipa en el pensamiento, ¿no? En la idea de que va a haber malabares, acrobacias. Y nosotros tratamos de jugar con que eso suceda de manera sorpresiva. Tanto ya sea como con caídas o que las acrobacias surjan bailando y no necesariamente por hacer una demostración de acrobacia. Bien, excelente. Y la función que hacemos mañana es el laboratorio de burbujas. Nosotros somos tres payasos científicos y tratamos de dar con la receta, digamos, la fórmula de la burbuja gigante. Y en eso van sucediendo todas estas locuras de danza, acrobacias, malabares. Y tratamos de dar con la receta que nosotros utilizamos. Mañana, hoy tenemos el último ensayo ahí en el centro de convenciones. Bien. Y bueno, yo tengo una rueda CIR, que es un juguete muy... Es como una especie de búlula de acero gigante en el que vos te metés y podés girar y hacer cosas muy locas. Y si el escenario me lo permite. Excelente, eso es innovación. Nos estás largando una exclusiva para que la gente y los chiquitos puedan ir y se queden ahí prendidos. Ojo que después ustedes, los que hacen en el escenario, los chicos lo repiten o incluso piden. Son buenos vendedores también. Porque lo que hacen después los chicos quieren. Es la idea. También, o bueno, qué sé yo, como que tratamos de animar a los chiquitos y también a los grandes. A hacer circo. A jugar. Bueno, nosotros creemos que hay algo que tenemos que tratar de incentivar, sobre todo los adultos, es el juego. Y más en épocas así como de crisis o conflictivas, jugar y mantenernos en la rica. A tomar mejores decisiones también en la vida en general. Bien, perfecto. Así que sí, mañana, si el escenario lo permite y el espacio lo da, sería la segunda vez que saco a escena la rueda. Qué bueno, qué bueno. Fauti, te hago una pregunta. Vos te dedicás a otra cosa, aparte de este caso a la parte de artística, te dedicás a otra cosa y sos profe de arte o algo más. Porque tengo entendido que algunos que te acompañan, sí, hacen otras destrezas, tienen otras disciplinas. Las chicas son artistas visuales. Bien. También ellas dan clases. De hecho, ahora en este preciso momento están en la escuela, por ejemplo. Y ya se presentan ellas, bueno, como son artistas visuales, se presentan, han presentado concursos. La ANI ha estado incluso mostrando obras suyas que han ganado premios acá. Menciones en el juego de damas, por ejemplo. Qué bueno. La Sole también es bailarina, es profe de danza. Yo, mirá, la verdad, he sido verdulero, mozo, he atendido negocios y de grande descubrí la profesión del circo, digamos. Coe. Bueno, la verdad que quiero felicitarlos a vos y a todo el elenco porque sé que hacen un trabajo excepcional. Es re lindo disfrutarlos, verlos. Así que ahí repito la invitación junto a Fautino para que mañana puedan ir a ver a todo el elenco hermoso de La Chacota para que se diviertan con los pequeños, que van a ir muchos chicos por el día de los jardincitos, en realidad por el mes de los jardincitos. Y también hacerles la invitación para que los adultos también puedan acompañarlos y divertirse. Repetimos, Fauti, por favor, el día para mañana y el horario, ¿dónde van a estar? Mañana es en el centro de convenciones de Rawson, que queda ubicado al frente de la plaza de Villa Krause. A las 9.30 horas es la primera función y las segundas funciones a las 15 horas. Y tiene un costo promocional para escuelas de 800 pesos. Bien, buenísimo. Un gangazo entonces para que ahí en el caso lo puedan tramitar las Eños y las distintas autoridades de las escuelas o los colegios para que puedan ir a participar de este lindo evento que ofrecen ustedes. Muchísimas gracias, Fautino, por haber estado en comunicación con nosotros. Muchísimos éxitos para mañana y saludos a las chicas ahí también de parte de todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la buena onda. Y bueno, ojalá nos podamos volver de nuevo ya sea en el escenario o tal vez en el programa y tal vez con todo el equipo completo. Bueno, son más que bienvenidos. Acá seguro nos vamos a divertir un montón. Muchísimas gracias de vuelta, Fauti. Un placer. Saludos. Que anden bonitos. Bye. Bueno, ahí estuvimos justamente en comunicación con Fautino, uno de los grandes creadores del elenco de La Chacota. Y ahora nos vamos con Santiago que ya está sentado ahí. Me da miedo porque cuando está con Charly es porque algo van a hacer, algo ya tienen preparado. Así es, acá estamos. Lo tenemos a Charly con nosotros. Charly Ramos como todos los jueves que está con nosotros con su sección especial. ¿Cómo andamos, Charly? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Nosotros no hacemos nada, ¿no es cierto? Nosotros estamos sentaditos acá. Nosotros nos contamos bien, hablamos, charlamos. Siempre tranquilos, nunca hacemos cosas... Fuera de lo común. Claro. Más que un maquillaje. Un maquillaje, alguna cosita ahí que puede andar. Pero bueno, acá estamos. Vamos, Charly, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, ¿te acordás que la vez pasada estuvimos hablando un poco de las tendencias? Sí. De lo que es el maquillaje. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de tres tendencias más. Bien, le vamos a pedir a Willy una de las imágenes... Bueno, vamos a ir pasando, la vamos a poner en pantalla directamente. A través de las imágenes como que la gente puede llegar a entender un poquito más de lo que les estoy hablando. Bueno, vamos a ir poniéndolo entonces ahí en pantalla para ir viendo. Mientras vos nos contás, Charly, lo vamos viendo ahí para que toda la gente lo pueda ir observando. Perfecto. Nosotros tenemos en el primer punto, vamos a hablar de lo que es labios, el delineado de labios. Bien. El delineado de labios se hace para enmarcar o resaltar un labio, ya sea chico o grande o normal. Bien. Si nosotros el labio lo queremos achicar, vamos a delinear bajo de lo que es el labio. Bien. O sea, dentro de la carne del labio. Sí. Si lo queremos agrandar, vamos a salir de la estructura del labio para poder agrandarlo. Y si es común, ¿no es cierto?, el tamaño del labio, vamos a dejarlo tal cual está, lo delineamos tal cual está.